Vamos a hacer una movilización nacional, un llamamiento, un grito desesperado al señor presidente de la república, pidiéndole que cumpla su palabra. Con estas palabras, Eduardo Canales, presidente del Frente Ferrocarrileros de Reconstrucción Sindical, anunció una mega manifestación el miércoles 14 de febrero para exigir que el gobierno federal cumpla con el proyecto de justicia social para ex trabajadores afectados por la privatización de este transporte. El anuncio se dio en una entrevista con Azucena Uresti, donde el líder sindical recordó que AMLO se comprometió en su mañanera del 25 de mayo de 2022 a crear un proyecto para reparar el daño causado por los gobiernos neoliberales. Además, detalló que para elaborar el proyecto hubo diálogo con distintas autoridades. No obstante, quedó sobre la mesa desde el pasado 27 de noviembre. Y es que, de acuerdo con Canales, el proyecto ya cuenta con toda la aprobación, pero no ha podido avanzar porque las autoridades argumentan que falta dinero. En otra conferencia de prensa, representantes del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical señalaron que los acuerdos se vinieron abajo con la llegada de Luisa María Alcalde a la Secretaría de Gobernación. Por todo esto, se hará la movilización, la cual busca presionar al presidente. Nosotros siempre hemos dicho que vamos de menos a más. Y espero que nos escuche el señor presidente, que es el único que puede resolver esto. Las protestas comenzarán con el bloqueo de la entrada de Palacio Nacional a periodistas que acudan a la mañanera de López Obrador y continuarán a las 9 horas con cierres en la frontera a la altura de Nuevo Laredo, Ciudad Juárez y posiblemente Nogales. Asimismo, tienen previsto bloquear las vías del Tren Maya y el Tren Interoceánico, de forma pacífica y vialidades en ciudades como Guadalajara, Mazatlán, Oaxaca, entre otras. Canales, en conferencia de prensa, también dijo esto. Desconocemos si el presidente de México tiene conocimiento de esta situación. Lo que nos queda es expresarnos públicamente en protesta por el maltrato del que hemos sido objeto. Al momento de publicado este video, esa es la última actualización sobre el caso, que de no tener respuesta por parte del gobierno federal, amargará el día del amor y la amistad del presidente de la república. ¿Qué opinas de toda la situación? Te elemos.